Estamos con Raúl Sanzica, presidente de la Agencia de Acuerdo de Cultura. Bueno, primero agradecerte por llegarte un montón de veces al interior del interior. Gracias por venir. No, le agradecido soy yo. Le agradezco a Alberto que también nos recibe con todo su equipo, porque la idea es llegar a todos los rincones de nuestra provincia, que es el mandato que nos ha dado nuestro gobernador. Y desde la Agencia de Acuerdo de Cultura, a través de este festival internacional, vamos a estar presentes desde el 2 al 6 de octubre. Hoy el lanzamiento lo elegimos hacer acá, porque un poco para demostrar simbólicamente lo que es estar cerca de las infancias, cerca de los niños, de las niñas. Los hemos ido a buscar a sus escuelas, así que fue una cuestión muy emotiva, muy emotiva para nosotros, y llegar a este Zoom y disfrutar de un hermoso espectáculo, que es un espectáculo que vino de Villa María, La Nube, la cual disfrutamos nosotros conjuntamente con los chicos. La idea es que eso van a ser 110 funciones, y estamos escuchando todo esto ruido, porque de esto se trata, ¿no?, de construir el festival con los ruidos, porque estamos ahí esperando, ansiosos, que vengan todas estas compañías internacionales, las compañías nacionales y, lógico, también las de Córdoba. Realmente nos pone contentos, ¿no?, que esté trabajando la Agencia de Córdoba de Cultura, y por ahí nosotros lo vemos en los pueblos, cuando hay eventos, Córdoba de Cultura es siempre presente en estos eventos, y usted dijo que va a haber 120 funciones, ¿en qué localidades va a haber? Porque por ahí hay que haber una localidad cerca, que podemos ir a ver algo. Y tenemos, o sea, lo ideal es que consulten en la página en cultura.cba.gov.ar, porque son 70 localidades, se ha mapeado todo para que tengan cerca, si no les toca justo ahí, tengan cerca, tengan los distintos departamentos, los 26 departamentos van a tener funciones. Entonces ahí van a poder consultar la grilla, los horarios, y de qué se trata cada una de las obras. Bueno, contanos un poquito qué tiene algo nuevo, qué están haciendo en Córdoba de Cultura, porque siempre son inquietos. Algo están haciendo y algo están ofertando a los municipios. Sí, tenemos distintos programas, justamente uno es territorios culturales para andar por toda la provincia, el otro es teatro itinerante. Pronto vamos a salir con los cuerpos artísticos de la provincia, tanto del Teatro Libertador como del Teatro Real, también a girar por la provincia, porque también es parte de todos. Después tenemos el programa del Festival Internacional de Jazz, vamos a tener también con la feria de artesanías. O sea, tenemos para todos los gustos y los gustos estéticos para los que puedan disfrutar. La cultura la construimos entre todos y es por eso que nos invitamos a que participen, a que participen conjuntamente con nosotros, no tanto solamente con los espectáculos, sino también con todo el gran acervo cultural que tiene nuestra provincia. Y ahora sí le quiero hacer un agradecimiento de parte de los jubilados de Sintra que fuimos al Teatro Real a ver la Orquesta Ciudadana de Tango y realmente nos llevamos una sorpresa impresionante, realmente qué bueno, ¿no? Bueno, esa es la idea, les agradezco que lo recuerden, porque la idea es que circule, no solo que quede en Córdoba Capital, sino que también a través de los programas itinerantes del recorrido, ese ida y vuelta, de poder estar presente y también que puedan ir a ver, a disfrutar de nuestros teatros, de nuestros museos, de nuestro elenco oficial y que también los elencos salgan para que los puedan ser reconocidos. Así que agradecido que estén y sigamos juntos disfrutando de nuestra cultura y construyendo la cultura de Córdoba.